Hoy es día de fiesta. Hola amigo, aquí está Nelita. Hola, hola, diga hola. Hola, cosita amosa. Hola. El pleno de la mamatoña. Estamos aquí en la cocinada, arreglando porque más tarde va a haber fiesta. Es cierto, estamos aquí. Vamos por el bueno. Te enseñe. El pavo. Lo voy a hacer para mañana. Amigos, este es el pavo. Pero este no va a ser para hoy. Mañana haremos panes con chumpe. Es un pavo enorme. Y es un chumpe, chumpe completo. Sí, está pichón, se le nota bastante. Es que lo mal pelaron, por eso está peladito. No es apto para niños ver esto. No. Normal. Es un pavo muerto. ¿Y? Es como que le das una pierna de pollo y... ¿Qué tiene? Sí. ¿Esto sí? Aquí está loco, ve. Allá anda. Ajá. Ajá. Aquí tengo una ensalada, esta sí va a ser para la tarde. O sea que esta sí es para la fiesta. Para los que quieran ensalada de repollo. Armi la hizo especialmente para esta noche. Es que... Porque esta noche... Haremos una fiesta de... Cumpleaños. Niña Toña cumpleaños. Ahí anda trabajando la cumpleañera. Es imparable niña Toña. Yo la admiro mucho. Ahí está niña Toña, niña Toña. Venga. ¡Tatán! Ahí tenemos a la cumpleañera. En vez de estarla consintiendo, estaba riendo acá. Pues sí, hay que hacer oficio. Y ya me llevó comida a los guatales. Hola. Ajá. Entonces ahí está la niña Toña cumpliendo años. Mira Jimenita. Ya lo veo. Hola, dígale. Amor, mamá. Hola, dígale. Hola. Hola. Amatoña, dígale. Y ahí está loco también. Miren. El pobrecito lo desprecia. ¿Qué más hay que hacer? Ah, les voy a enseñar allá. Cómo están las cosas. Les voy a enseñar ahí de barriendo. Miren qué bonito le ha quedado el piso de tanto barrerlo. Hasta Chele se hizo el piso. Y tenemos también a la tía Jacqueline. Está inflando las... Está inflando las vejigas. A ver. Ahí está, ve. Miren cuántas vejigas, mi amor. Ya vio cuántas vejigas. Y ahí está una tiñata de una vaca. ¿Vale? ¿Qué le ayudo? Eh, ya le voy a decir en qué. Ahorita. Está todo tranquilo. Listo y preparados para la fiesta. Ya vinieron los primeros invitados. Por acá está Carleitos y su papá Don Remberto. Que han venido a cantarle serenata a mi mamá. Esta es la segunda serenata que llevan el día. El próximo video será solo de canto de la serenata que le cantaron a mi mamá. Así que por ahí los esperamos. ¡Vale! 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 Por acá están terminando de colocar las mesas donde se va a servir la cena. Y por acá la mesa donde se va a comer el pastel. ¿Prenda la luz de afuera? ¡Vale! 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 ¡Felida, feliz, feliz! ¡Vale, hola, madrilla! Med Потому... Los suelen que se dejan, ¡Mai estudiantes por encima de mi coils! Hoy es fue mi canción se hizo Hermann. ¡Gracias! 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 ¿Y vea que te hace falta como digamos el... ¿El guitarrón? ¡Ah! ¿A mí Jiménez? Ya estamos listos de fiesta. Vamos a hablar unas cosas importantes. Miren que guapa anda. De vuelta. Anda... ...luciente. Anda como que es... ...mijo universo. Así lo veo yo con ese corte. Pura mijo universo. O sea que Antonella va a ser así de bonita. Así va. Ya está, eh. Enséñala. Es nuestro retoño. ¡A cucú! ¡Qué hermoso va Cucú! ¡Qué hermoso va Cucú! ¡Qué hermoso va Cucú! Antonella va a ser igual de guapa que Armin. Miren que bonita es. ¡Hola hermosa! Y viéndolo así tiene el mismo color de piel suya. De verdad. Sí. Lo que pasa es que usted ya está un poco quemadita. Sí. A cambio Antonella es como carrito nuevo. ¡Mira qué bonita! Antonella ha vestido de un traje amarillo. Y Armin Jiménez. Explica qué está pasando aquí. Estamos en la fiesta de cumpleaños de mi mamá. Y Antonio está cumpliendo sus... Sus años. Mira que ya está loco. Ha venido a ver la fiesta. Es invitado. Ajá. Un gato que Iñatoña adoptó. Ya lo vieron. Va a servir la comida. Va a servir... Para los primeros invitados. Ya invitados. Pues eh... Ha venido un mariachi excelente. La verdad es que mil respetos. Me quito el sombrero para ellos. Yo me quedo pacho a la parte de ellos. Con la que es la música. Pero qué bueno verdad. Ha venido a alegrar el ambiente. Aquí ha venido... Ha sido un día de... De actividades. Y esperamos pasarla. Es una primita. Vaya. Es la prima Alison. Que por primera vez conoce a Jimena. Una tonela. Una primita. Hola Alison. Hola. ¿Cuántos años tiene Alison? Nueve. ¿Nueve? ¿Qué grado va? Cuarto. Imagina cuantas tonelas tenga así. Él me dice cuando ya no aguante mamá. Es cierto. No, 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 no. Es un bravo. Ay no le habíamos dicho. Es un bravo. 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 Qué pelote. No. No, no. No, no, no. No, 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 no. peinarla porque es un poquito en el pez